Decenas de cohetes fueron lanzados el miércoles desde la franja de Gaza hacia Israel. Un alto funcionario de seguridad israelí informó que más de 60 proyectiles fueron lanzados desde el enclave palestino en 45 minutos. Por su parte, el Ministerio de Salud palestino de Gaza informó antes del lanzamiento de los cohetes que una persona murió en un nuevo ataque aéreo israelí. Israel informó que golpeó una base para el lanzamiento de cohetes de la yihad islámica después de haber atacado a miembros del movimiento palestino en Han Yunes, en el sur del territorio. Estamos preparados para la posibilidad de ampliar la campaña y preparándonos para fuertes golpes, ahora y más adelante también. Los ataques se producen después de que el martes Israel bombardeara Gaza en una operación contra la yihad islámica, en la que según las autoridades locales murieron tres miembros de la organización y doce civiles. Los negocios de Gaza estuvieron cerrados el miércoles. A la luz de la situación actual, creo que las cosas están empeorando. Las cosas pueden dar un vuelco en cualquier momento. Hay ansiedad general, todo el mundo está preocupado. Como se puede ver, solo unas pocas personas están en las calles. Ciertamente se siente que se acerca una guerra, hay tensión, ya sea aquí o entre los judíos, es la misma sensación de miedo. La yihad islámica, considerada un grupo terrorista por Israel, la Unión Europea y Estados Unidos, informó que varios de sus combatientes murieron en los bombardeos, que el ejército israelí describió como cabezas del movimiento, implicados en operaciones anti-israelíes. Gracias por ver el video.